Hola, me siento muy feliz de tener mi sueño hecho realidad este día de ser policía y me gustó mucho ser policía. Joel es un niño extrovertido y no deja de sorprender a sus padres. Les confesó que su sueño es ser policía. Y el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras lo recibió como un aspirante más. Una vez dentro de Lisbol, Joel Barrera logró realizar su sueño al convertirse en policía, gracias a la institución, quien le concedió el rango de capitán en una ceremonia especial ofrecida en las instalaciones del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras. A partir de este momento, usted ha sido enlistado como policía. ¿Entendió? Sí. ¡Vito, saludo! Se ha contado 20 y todo el mundo está uniformado. ¡20! ¡La desesperación! ¡Pero que la camisa rápidamente! Sí. ¡Vamos saliendo, vamos saliendo! ¡Vamos saliendo rápidamente, vamos saliendo! Los honores fueron presididos por la subcomisionada y jefa de Lisbol, Luz Sánchez. El deseo que manifestó Joel en cámaras llegó a oídos del señor Alonso Vegapino, director de la Policía Nacional, y en atención a ello nosotros, todos, un equipo completo de la policía nos organizamos para llevar a cabo esta misión y que se cumpliera el sueño de Joel. Los policías cuidan a los inocentes y a los malos también, y también, también, ayudan a los niños a cruzar la calle. El pequeño, quien estuvo acompañado de sus padres, compartió un día con los estudiantes. ¡Buenos días, personal! ¡Buenos días, mi capital! ¡La excelencia comienza aquí! ¡Y voy! Para las 100 echadas... ¡1, 2, 3, 4! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! Su madre, visiblemente emocionada, dio las gracias a la Policía Nacional. Una experiencia que va a marcar toda su vida, y él en ese momento que estaba saludando a los cadetes, para mí fue muy emotivo, y me sacó muchas lágrimas en ese momento, verlo tan emocionado. Nosotros siempre hacemos actividades sobre las profesiones, y él siempre ha dicho que quería ser policía. Este menor espera en un futuro, pertenecer a las filas de la primera institución de seguridad, y trabajar por la seguridad de todos. Liliana Bernal, Policía Nacional. ¡Tres y por yo es! Policía Nacional de Panamá